... Sí. ¿Sabes que, como dice la colonia de la inglesa, nosotros nos atrasamos tanto, digamos, no solamente en educación, sino individualmente y todo eso? Bueno, hay una discusión. Yo no soy especialista en el tema, pero hay historiadores que se dedican a la historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si las invasiones inglesas no lo hubiéramos rajado, no le hubiéramos echado aceite a los ingleses y se hubieran quedado? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Hay historiadores que dicen que también Sudáfrica fue un dominio británico y hay otros lugares de África que fueron dominio británico y son muy atrasados. Y hay otros que dicen que Canadá fue un dominio británico, Australia fue un dominio británico y fue muy desarrollado. Yo recuerdo que iba a ser secretario de Educación, no sé, todavía no se sabe qué va a pasar en las elecciones, pero el secretario que iba a ser candidato a secretario de Educación de Milley, que se llama Krause, que fue rector de SEADE, me acuerdo en la guerra de Malvinas, valiente el tipo, porque bueno, yo soy de generación de Malvinas, aclaro, sacó una nota que decía que con Inglaterra había que armar en las Islas Malvinas un Hong Kong, en vez de pelearnos había que armar un Hong Kong ahí, como hicieron los chinos con Hong Kong, con el invasor, hicieron un acuerdo de libre comercio, establecieron un polo financiero internacional en Hong Kong, por 99 años, bueno, hasta 1999. Entonces Krause decía en Malvinas, hay que hacer un acuerdo con los ingleses y armar un Hong Kong. Bueno, pero bueno, no sé qué contestarte. Hay quienes en chiste dicen por qué rajamos a los ingleses. Y en cierta medida, Sarmiento, en los viajes, es un tema muy, que dio ríos de tinta, ¿no? Pero muy enojoso porque como nosotros llevamos muchos años de populismo, queda antipático hablar de estas cuestiones porque te funden a insultos, te cancelan, Cipallo, Vendepatria, bueno, todo lo que... Yo no digo que está mal, pero por ejemplo, Estados Unidos se utilizó de la mitad de la guerra, y ellos son potencia. Bueno, por eso, es una pregunta interesante y compleja. Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que su colonización fue privada. Llegaron un grupo de cuáqueros, primero estuvo el privado, y después vino el Estado. En Estados Unidos primero llegaron los pioneros, y después vino el Estado. Y en la conquista del oeste durante el siglo XIX, primero llegaba el pionero, el privado. Tantas películas del oeste que habrán visto. Y después venía el Estado atrás. Entonces estaba el predominio de la iniciativa privada frente al Estado. El Estado es federal. Tocqueville, esto no lo... Porque si no parece que estamos hablando de las elecciones de ahora. Tocqueville, en 1834, decía que el norteamericano era desconfiado del político, porque él era muy egoísta de su propio desarrollo personal. Desconfiaba. El Estado era como a ver qué me vienen a sacar. En cambio, él, criticando a Francia, dice, en Francia estamos esperando todo el Estado francés, que nos brinde un paraguas protector. Muy interesantes las memorias de Tocqueville porque no están hechas ahora. Y responden en parte a tus preguntas. Después está la otra cuestión vinculada a la ética protestante, que también es muy discutible, porque Irlanda es un país católico y ahora fíjense lo que es. Pero se ha llegado a decir que también el protestantismo, el calvinismo, el puritanismo, tiene una disciplina del trabajo que lo ve como virtud. En cambio el catolicismo y también la aristocracia, la monarquía, ve el trabajo manual como algo degradante. Estados Unidos ve el trabajo manual, anécdotas tontas. Hay pueblos de Estados Unidos que yo fui a visitar, primos, familiares, que las calles, siempre cuento esto porque me hace una curiosidad. La avenida principal del pueblo lleva el nombre del ingeniero que hizo la infraestructura sanitaria del pueblo. Me explico, un ingeniero o un técnico o un comerciante. Nosotros acá le damos prioridad, parece que acá las profesiones liberales, que no implican trabajo manual, son las más prestigiosas. Pero te estoy diciendo lugares comunes que se suelen decir, habría que hacer un debate más serio, pero sí se dice que en los pueblos latinos o de raíz católica existe cierto pobrismo, o sea, una valoración de la pobreza como un valor ético y la riqueza como algo vinculado a lo pecaminoso o a lo corrupto. O sea, si vos ves que a alguien le va bien, por algo será. Alguien que le va mal, pobrecito, hay que ayudarlo, ¿no es cierto? En cambio, en Estados Unidos era el país de, sálvese quién puede, aún hoy, ¿no? En el sentido que está la iniciativa privada, someterte a tus propias fuerzas. Eso por un lado. Pero después hay otros economistas que dicen, claro, Inglaterra es librecambista y liberal porque primero fue proteccionista, que logró armar una infraestructura industrial y después se hizo librecambista. Está ese debate en relación a tu pregunta. Pero es una pregunta muy interesante para discutir. Yo no quisiera darte respuesta a estas exativas porque, para que no se transforme esto en una charla de mero café, que eso sí es interesante, lo podemos charlar afuera. Bueno, después de horas ya es muy tarde, pero afuera, porque yo quiero basarme más en la bibliografía. Entonces, fíjense, estamos hablando del nivel educativo, lo que sí estoy convencido, por los datos que estamos viendo, que capital humano es muy importante para el desarrollo de un país. Porque fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Japón como Alemania quedó hecha ceniza, hecho polvo, y se recuperó rápidamente porque había un capital cultural. Podés destruir fábricas, te pueden hacer mierda a vos, te podés fundir, pero si vos tenés una formación previa vas a volver a emprender. Viste, emprendés porque te volvés a rehacer. Eso me decía siempre mi padre. Claro, él tenía empresas, te puede ir mal, te puede ir bien, no importa, pero si vos te formaste, después vas a empezar a armar de nuevo. Claro, es una contingencia el tema económico. No sé, capital cultural, pero fuimos un país próspero también, así que podemos volver a hacerlo, ¿por qué no? Bueno, les estaba mostrando, el tema era cómo Inglaterra tenía una alfabetización alta, pero del 70%, hasta luego, del 70% frente a Suecia, Estados Unidos o Escocia, que superaban el 80 o el 90%. Fíjense, España, un cuarto, 25% de la población alfabetizada en 1850, y hasta la Guerra Civil Española, en 1936, mucha población española era analfabeta, en la España del siglo XX. La matriculación en la educación primaria, este era un tema interesante. Estados Unidos, miren qué temprano, cada 10.000 habitantes ya tenía, o sea, cada 10 personas, dos ya iban a la escuela primaria, nos puede parecer muy bajo ahora, pero estamos hablando del siglo XIX, y Inglaterra de cada 10, uno, uno iba a la escuela primaria. El retraso de la escuela primaria y secundaria en Inglaterra era muy marcado, porque la universidad estaba preparada para la aristocracia. Claro, claro. Por eso, el siguiente punto que les quise poner en este ajustado resumen, las causas del estencamiento británico, si vos leés relato de Oscar Wilde, te hablan, viste, ya ha entrado la era victoriana, la aristocracia, que era como que era un sector social que veían el trabajo manual como en un sentido despectivo, ¿no? Entonces, la perpetuación de los valores aristocráticos. Le he puesto a este grabado una típica, bueno, la familia real británica, y otros grabados demuestran el trabajo manual reducido a las clases casi marginales. ¿No es cierto? Que esto, como les decía antes, en este fabuloso libro de Tocqueville, La democracia en América, ustedes van a encontrar muchos capítulos referidos a este tema. Yo les escaneé algunos que me gustan mucho, porque aparte, como Tocqueville tiene una formación clásica, era un noble él mismo, ¿no? Entonces, describe muy bien. Hasta, desde el punto de vista literario, es fácil de leer, es lindo de leer, independientemente de que nos resultaría muy útil para nuestra formación en esta asignatura. Dice, el habitante de los Estados Unidos aprende desde que nace que hay que apoyarse sobre sí mismo para luchar contra los males y las molestias de la vida. O sea, no esperamos que venga un Estado protector o la monarquía. No arroja sobre la autoridad, sino una mirada desconfiada, desconfía de la autoridad. Ahí es como una especie de anarcocapitalismo, ¿no? Y no hace un llamamiento a su poder. O sea, no recurre a la autoridad. Estas son las películas del oeste, lo vemos. Salvo que no le quede otra. Va a ir a recurrir a la autoridad local. Y muchas veces la autoridad local es elegida, y policial incluso, elegida por la gente. O linchada por la gente. En las películas del oeste de Estados Unidos, digo. Pero es como que estamos viendo esto que dice Tocqueville. Esto comienza a sentirse desde la escuela, donde los niños se someten hasta en sus juegos a reglas que ellos mismos han establecido y se castigan entre sí, no buscan al maestro. Bueno, esto es lo que dice Tocqueville en un breve párrafo. Hay muchos más párrafos, pero cuando compara la administración de la justicia. Me parece que estuviéramos leyendo un diario nuestro. La mala administración de un juez bajo la democracia es, por otra parte, un hecho aislado. Que no tiene influencia, sino durante la corta duración de la administración de ese juez, que es por elección, además. La corrupción y la incapacidad no son intereses comunes que puedan ligar entre sí a los hombres de manera permanente, porque el tipo depende de la iniciativa privada. No quiere ir a ver qué rapiña del Estado. En cambio, bajo la aristocracia o la monarquía francesa, hay un interés de clase corporativo, hay una casta, que se confunde a veces con lo de la mayoría, pero que es diferente. Entonces, ese interés de clase común forma entre ellos un lazo perdurable, común y durable, y que los invita a unar esfuerzos corporativos, ligándose gobernantes unos con otros y estableciendo que un magistrado aristocrático va a encontrar apoyo constante en su sector social. Bueno, esto es lo que dice Tocqueville, que parece que estuvieron hablando de la Argentina, pero está hablando de la comparación de Estados Unidos con la aristocracia europea. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.